legalismo y el yugo de la ley la mayoría tenía a los rabinos como hombres santos pero no se dedicaban a vivir como ellos esto es todo así vivían los judíos habían otros que integraban la piedad a sus vidas observando los los a los las las leyes y observa y observancia pero no buscaban santificar sus vidas estos son los judíos que dependían de un legalismo externo para ganar el favor de dios esta hipocresía es atacada por jesús sepulcro blanqueado se acuerdan cuando sepulcro para que usted está en mateo 23 27 al 29 sepulcro blanqueados los salmos de salomón 4 también hace críticas iguales de salomón salmos de salomón 4 pero no lo voy a buscar salmos de salomón 4 aquí en mateo 23 mateo 23 23 27 29 dice así hay de ustedes maestros de ley y fariseos hipócritas que son como sepulcro blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía de maldad hay de ustedes maestros de ley y fariseos hipócritas construyen sepulcros para los profetas adornan los monumentos de los justos y dicen si hubiéramos vivido en otros días de nuestros antepasados no hubiéramos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los dos de legalismo y muchos simplemente hacían las cosas para que ganar favor de dios voy a la iglesia porque porque es lo que tengo que hacer porque yo le he pedido yo le he hecho una promesa al señor o tengo tengo negocios con los hermanos de la iglesia también con cosas así lo podemos ver en hechos 15 10 y mateo mateo 12 vamos a ver después pongamos 12 28 el 30 vamos a ver mateo vamos a ver ahí he hecho ya lo vimos pero volvamos a ver vamos a ver el mateo mejor que está más cerca mateo 11 vamos a ver si es más de 11 como dice o será el 12 11 28 vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados que yo les daré descanso carguen con mi cargan con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana y cuando habla de yugo está hablando de la ley ahora ahí está leyendo la nueva versión internacional bueno ahora hechos 15 10 hechos 15 10 vamos a ver dice entonces por qué tratan ahora de provocar a dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar soportar oiga soportar miren la palabra que lo voy a leer de vuelta entonces por qué tratan ahora de provocar a dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar entonces es un yugo tremendo otros judíos veían el yugo de la torá el yugo de los mandamientos y el yugo del reino de dios como oportunidades para servir a dios oiga otros judíos veían el yugo de la torá el yugo de los mandamientos y el yugo del reino de dios como oportunidades para servir a dios ok entonces es el yugo y ahora vamos a hablar lo último que yo creo que que como se llama que el estudio del judaísmo el segundo templo también tienen que tomar en cuenta a muchos yo yo he visto algunos libros que no hablan absolutamente nada de lo que voy a brevemente porque esto quizás no hablan porque no hay suficiente material pero pero hay que mencionarlo el judaísmo y la mujer sólo los hombres se esperaba que siguieran la ley sólo los hombres las mujeres podían ser lo que les pegara la gana prácticamente pero recordemos que también dice la en la escritura si tu mujer te llama a adorar a otros dioses que es uno que tiene que hacer y eso con ella no matarla aunque yo no creo que yo no creo que la añan matado mujeres a estos hombres sino que siempre usualmente bien lo que pasa en memillas y edras se convierten a la religión de ellas o algunos otros yo no sé quizás la que las quería y no les hacen nada bueno aquí está la ley y sólo los hombres podían servir la ley aún aún cuando se decía de que de que era un pueblo nación santa y todo eso se refiere específicamente a los hombres y deuteronomio 29 9 al 12 y vamos a leerlo para que oigan qué machista es esto éxodo 19 19 15 luego moisés les dijo prepárense para el tercer día y absténgase de relaciones sexuales eso le está diciendo que no tengan que tener mujer para santificarse en el 20 17 dice así no codice hay la casa de tu prójimo y oiga esto bien no codice es su esposa ni su esclavo ni su esclava ni su buey ni su burro ni nada que le pertenezca y esto es súper súper machista porque se le dice al hombre que no tiene que codiciar la mujer o los cómo se llama la esposa ni la esclava hablando de mujeres hablando mujeres porque habla de otras de burro ni nada de casa entonces no le está diciendo no le habla ni a la mujer le está diciendo al al hombre que lo que él tiene lo que él posee que en este caso es la mujer eso no tiene que codiciar en otro hombre yo lo encuentro eso tremendo porque porque no se le habla a la mujer no se le dice a la mujer ahí no puedes codiciar también vos y porque el caso no es humana ok 29 9 al 2 ahora cumplan cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan hoy están ante la presencia del señor su dios como todos ustedes sus líderes y sus jefes sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de israel hombres junto con sus hijos y sus esposas y los extranjeros eso ya va ya va un derivado pero la verdadera congregación eran los hombres ese es el problema es el problema de 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 que cómo se llama de que entonces los niños los niños llegan a ser parte o me dicho los niños varones llegan a ser parte del pacto hasta que tienen cierta edad y las mujeres no son parte de eso que si bien eso suena bien fuerte sólo los hombres tienen el signo de la circuncisión en génesis 17 circuncisión está en génesis 17 específicamente el 14 y 7 14 el rol de la mujer es ayudar a su marido y esto lo dice josefo josefo contra apión lo dice en el 224 y esto hay y para esto hay bastantes textos del nuevo testamento que sólo lo voy a leer porque son muchos efesios y si usted lo quiere agarrar efesios 5 todo lo que va a leer es es donde la biblia dice de nuevo testamento que la mujer se tiene que sujetar y que cómo tiene que ser que empiezo efesio 5 22 y 24 efesios 5 22 y 24 colosenses 3 18 colosenses 3 18 el siguiente es primer timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12 primer timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12 tito 2 5 tito 2 5 y finalmente primer pero 3 1 al 6 ok primer pero 3 1 6 y filón también habla acerca de esto filón habla acerca también del rol de la mujer dentro de la de la en sobre leyes especiales sobre especiales 3 31 y aquí entran unos textos judíos de llevanot y llevanot 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 esta pequeña llevanot 77 dice que el lugar de la mujer es en su casa es bien tajante que el lugar de la mujer es en su casa pero pero esto no quiere decir que era una que era una prisionera podía ir al mercado y aquí imagínense aquí está aquí está una ley podía mercado baba cama y baba cama ella podía ir al mercado según ese texto vamos a llamar 858 6 visitar amigos podía visitar amigos y eso lo dice en bequijin bequijin 90 a y te sota tú te sota te sota 59 son literatura judía para amigos dice peregrinaje 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 las dejaban las dejaban salir peregrinaje está en josefo y era los judíos que era los judíos 6 3 y 6 9 3 y es 3 las mujeres estaban en las cortes del templo y también en las cortes templos acuerdan como han estado en la corte del templo ella también las mujeres también podían estar más tiempo no 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 tenía que estar sólo encerradas eso es lo que vemos hay veces de parte de los judíos había mujeres que se habían liberado y nosotros ya leímos acerca de estas mujeres es el nombre es salomé alejandra se acuerdan que ella fue ella estuvo a cargo de los del imperio monero de la dinastía salomé salomé alejandra ella reinó israel del 76 al 67 antes de cristo ella fue una de las excepciones que pudieron llegar bien a bien arriba y bueno y también vemos que también hay mujeres que ayudan el ministerio de jesús mujeres en la diáspora tenían lugares puestos de liderazgo en sus comunidades eso es eso casi eso no se menciona se cree que la muerte siempre fue y no siempre fue sumisa y no dentro de las dentro de las de ciertas comunidades de la diáspora ellas tenían y eran líderes algunas mujeres si comenzaban los procedimientos de divorcio las mujeres no usualmente tenían el permiso de divorciarse pero hay veces ellas eran los que las que iniciaban esos procesos y eso lo encontramos en las antigüedades de los judíos 15 7 y 10 o sea que no crean que sólo el hombre es el que decide no me voy a divorciar esta mujer no también la mujer podía tomar esa iniciativa pero eso en el mundo greco romano dentro de los juda del judaísmo no podía más mujeres se convirtían al judaísmo que hombres pues no tenían el obstáculo de la circuncisión en la guerra los judíos vemos en la guerra de los judíos vemos de 2 20 y 2 en la guerra los judíos vemos como las mujeres se convertían también había bastante mujeres conversas preferían ser judías que otra cosa y según de macabeos 7 esto ya es lo último según de macabeos 7 ustedes ya leyeron macabeos primera de macabeos 1 60 al 61 y filón y filón y en filón en su obra contra contra flacos aquí muestra cómo estas mujeres oraron y murieron en ciertos casos está con sus propios hijos por mantener la ley ya que estas mujeres eran comprometidas a la religión que no las tomaba en cuenta como que eran parte del pueblo dios pero estaban comprometidas a sus hijos y a la religión de ellos bueno lo último es los esenios excluían mujeres y a veces permitían el matrimonio pero lo permitió lo permitían por una razón por la procreación nada más así que con esto las prácticas damos damos conclusión a nuestro clase de las prácticas judías y hemos visto que muchas de las cosas que nosotros imaginábamos que ellos hacían o no hacían no todo está documentado excelentemente él pero la más falta de documentación eran como las mujeres interactuaban dentro de un segundo templo casi no tenemos nada y por lo visto eran extremadamente machistas